La información, los datos nos dan el punto de referencia siempre y también en Vizcaya para un contexto que evidentemente es pandémico y que confirma que los 11.712 nuevos positivos en un solo día y una incidencia de más de 2.900 casos por cada 100.000 habitantes nos sitúan en un escenario con preguntas para expertos. Así que doctor Josu Delgado, jefe de estudios de la Unidad Docente de Medicina Preventiva de Euskadi, bienvenido una vez más a esta antena. ¿Qué tal está doctor Delgado? De Guerdion, ¿qué tal? Estamos preocupados y nos gustaría sobre todo valorar estas cifras que no sé si a los expertos, a quienes están en Medicina Preventiva, les extrañan o les alborotan tanto como a nosotros los medios de comunicación. Bueno, la verdad que la situación es un poco alarmante en cuanto a los números. Bueno, pues estamos en unas cifras de incidencia a nivel nacional y a nivel de, bueno, a nivel, yo diría que de todo el hemisferio norte prácticamente, que son unas cifras bastante elevadas. Pero bueno, volvemos a decir lo mismo, es un virus que ya lleva un tiempo con nosotros y tampoco nos debe sorprender que tengamos ahora un pico de incidencia, coincidiendo además con una época en la que hay, pues bueno, una disminución de la distancia social motivada pues un poco por todo lo que se celebra en general en el hemisferio norte y luego además también por las propias temperaturas y por todo. Hay una serie de variables que están funcionando y que están actuando. Bueno, sabemos que esto no va a menos porque la verdad es que cuando hemos consultado con algunos expertos nos han dicho que estamos en un momento de ola ascendente, pero le pregunto para saber cómo valora usted que la cuarentena ahora se reduzca a siete días en todo nuestro país. Hay expertos que se oponen a este acortamiento del aislamiento. ¿A usted qué le parece? Es algo lógico, es algo lógico. Primeramente lo que ha motivado la reducción es la sostenibilidad del sistema. Es decir, que el sistema debe ser sostenible y se debe de poner unos periodos que se puedan cumplir y que no generen más riesgo que el que se trata de evitar. Eso por un lado. Y luego estamos con un estudio epidemiológico en vivo y en directo de un virus que es nuevo y se van acumulando datos. Es decir, que conforme hay más evidencia científica se puede permitir ajustar esos periodos y en este caso es un periodo que se acorta motivado porque se ha visto que el día que más se contagia el virus es en el día menos uno. Es decir, que el día previo a que inicie los síntomas la persona es el virus en ese momento cuando más se transmite. Entonces, eso luego desciende drásticamente a partir de las 72 horas, tercer, cuarto día y en el quinto día prácticamente el riesgo de transmisión en una persona inmunocompetente es prácticamente muy bajo. Por eso... Claro. Ahora estamos entendiendo porque evidentemente lo que usted comenta es que al principio se fue muy garantista en tener las cuarentenas de 10 días. Efectivamente. Sobre todo por la gran mortalidad que tenían las primeras variantes que empezaron a circular y porque el estado de inmunización de la población era menor. Entonces, lo que se hizo fue ampliar y se fue a los 10 días, 10, 14 días, que fue lo que se empezó manejando. Joshua, otra gran pregunta. ¿Cada cuánto vacunarnos? ¿No habrá una vacuna esterilizante? ¿No la habrá? A ver, el virus tiene una estrategia que va introduciendo una serie de pequeñas variaciones en su genoma de tal manera que no confiere inmunidad total ni permanente. Entonces, nunca va a ser difícil que una vacuna logre lo que el virus natural no logra. Es decir, que nosotros no quedamos inmunizados de forma permanente. Entonces, es muy probable que tengamos de momento que recibir una vacuna periódicamente. ¿Con qué periodicidad? Pues todavía no lo sabemos. Porque estamos teniendo una serie de oleadas de virus y entonces es un poco complicado el determinarlo. Pero estamos todavía haciendo esa estimación. También existe la posibilidad de que se puedan introducir variaciones en las propias vacunas. Tenemos la primera generación de vacunas y probablemente se vayan trabajando vacunas todavía un poquito mejores. Pero es difícil que un virus de estas características, la vacuna que vaya frente a ese virus, logre una inmunidad total y permanente porque la propia enfermedad en sí no confiere esa inmunidad. No estamos hablando de una varicela ni un salampión. ¿Qué le parece la decisión que ha tomado Israel? ¿Cuatro vacunas cuando lleguen y después inmunidad de rebaño? ¿Es factible? Pues bueno, aquí hay bastante discusión porque si las cuatro, decimos cuatro dosis de la misma vacuna, pues bueno, ya hay expertos que están comentando que igual se deberían introducir algún tipo de modificación en la secuencia en las propias vacunas y recibir la misma dosis, pues bueno, factible, por poder, se puede poner cuatro dosis. Pero bueno, habría que ver si eso realmente es beneficioso. Lo que sí que hace es, cada vez que tenemos una nueva dosis, produce un efecto que es un efecto booster, que denominamos, que lo que hace es activar, por decirlo coloquialmente, la inmunidad. Entonces, aunque sea la misma vacuna, nos recuerda, es una inmunidad, un recuerdo de que ya en su momento recibimos la primera, la segunda y la tercera dosis y si hay una cuarta, pues nos lo va a recordar inmunológicamente y puede suponer un refuerzo. Pero quizás si se superan el tiempo o vamos avanzando en el tiempo, habrá que plantearse también nuevas vacunas. Señor Delgado, el Endacari ha recomendado que no haya más de dos unidades familiares en la Nochevieja. Hay quienes están planteando hacerse test de antígenos. Hay otras familias que directamente han decidido suspender su Nochevieja como la conocen. ¿Usted cómo celebrará esa Nochevieja y cuál es el consejo de alguien que sabe mucho de medicina preventiva? Pues yo tengo que decir, mi caso particular, teníamos, he pensado tres unidades familiares, concretamente, y lo vamos a reducir a una, una única unidad familiar, porque realmente vemos que el riesgo es muy elevado y luego, aunque se hagan test de antígenos, el nivel de circulación del virus es muy grande y aunque el test de antígeno puede fallar, sobre todo estos test que se están teniendo en farmacia y demás y un poco en función de cómo se manipule, pueden dar falsos negativos. Entonces, y tampoco sería viable que todos nos hiciéramos una PCR para tener más garantía y dado el contexto epidemiológico, en mi caso particular, una única unidad familiar. Pues doctor Josu Delgado, Urtebe Rion, y gracias por atender siempre la llamada de la SER cuando estamos hablando de algo de lo que seguiremos conversando en la entrada de 2022, me temo. Muchas gracias a vosotros.